Qué risa, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué risa que dice? Está bárbaro. No pegaba. Yo dije, va a decir siete. Yo estoy... A ver, que venga el chacarero, por favor. Adelante. Que venga el chacarero. Al final terminás entregando, Guido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿El sistema cuál? Sistema... no sé. Es que nadie entiende nada. Nadie está quieta ahora. No sabe. Mirá, mirá, mirá. Aguanta igual. Aguanta igual la chelanía. Sí, sí, sí. Pero esto, esto, después me piden un puesto en el ministerio de algo. Como me está, es un apoyo que no se entiende. Cuando no entendés el apoyo, algo raro va a haber. No sé si, ¿eh? En serio lo bancan. Bueno, esperá. Después, doble sistema. O sea, si hay una... ¿Cómo es? Sí, doble sistema. Doble, doble. Doble llave. Dog Selection es pasión por la nutrición. Por eso siempre que a lo mejor es el esfuerzo constante para lograr la máxima calidad elaborando sus productos con ingredientes naturales y mayor concentración de proteína para que tu perro esté sano, fuerte y feliz. Lo encontrás en sus marcas premium, creadores y la exclusiva etiqueta negra y también para razas pequeñas. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Más información en dog-medioselection.com.ar Y ahora también en las redes sociales como Dog Selection Oficial. Dog Selection, Dog Selection, lo mejor para tu perro. Él es chacarero, vive en Bahía Blanca, tiene su chacra en donde cultiva manzanas, peras, duraznos y uvas. También cría gallinas y chanchos. Aprovechó que tenía que hacer unos trámites en Buenos Aires y se anotó. Dice que siempre canta mientras trabaja y su compañero le dice que prefiere escuchar a los animales. Lo leí como que es todo lindo, pero es un bajón realmente lo que le pasa con el compañero de trabajo. Preparado. No importa, acá vos tenés que decir cuánto cantás del 1 al 10. No tiene que ser 10, no tiene que... Venga por favor Maxi Guerra, Noelia Marzol, y se queda Hernán Drago. Hernán Drago y vamos a ver ahora... Claro, es un voto cada uno. ¡Banca la gente, sigue bancando! ¡Ahí va! ¡Qué impresionante! Ahí va, mirá. Cuando... ¡Perfecto! Pero hay unos desbocados, pero te digo ni a la selección bancan así. Preparado, listo, música por favor. A ver, ¿cuánto del 1 al 10 se lleva todo? Smart TV, el otro premio, el viaje a Catarata, ahora se va. La camisa negra, pues mi amor está de luto. Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que todo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Aquel día te encontré por beber del veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Pide de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, yo solo... Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma. Calma, 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 baby. Lo digo sin disimulo. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Besón! ¡Arriba! Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Hoy lo que me suelva, lo que hoy me sabe apura. Miércoles por la, digo que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y muy maleta, fue el tamán. Parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Cada día tengo que beber el veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo, margo de tu avión. Y desde que tú fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Ahí va. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma. Calma, 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 baby. Lo digo sin disimulo. Tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma. Calma, 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 baby. Lo digo sin disimulo. Tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. Bueno. ¿Qué pasó? Mira, así como... ¿Veníamos bien? ¿Veníamos bien? No, ¿qué veníamos bien? No me escuchaste a mí antes. Un desastre yo también. No, vos tranquilo. Porque además no tiene que ser... No, está bien, hiciste lo... En el medio se perdió la letra. Pero no importa, vos tenés que tomar en cuenta eso. ¿Y cuánto del 1 al 10? ¿Cuál cosa le puede pasar? Mirá lo que pasa. Con razón ladraba el perro. ¿Eh? Con razón ladraba el perro, mejor digo. No, ¿por qué? En serio. No, si estaba bien entonado. Estaba bien cantado. Es muy difícil también. Muy difícil. O sea, obvio. Uno dice, ah, pero no estaba bien cantado. Mejor cantar... Sí, si comparás, obvio. Pero comparar, hacer cuentas en la vida no conviene. Son canciones difíciles. Claro. Pito Paz, Juanes. Por eso. En los nervios te sacan el aire también. Y además, acá desde el 1 al 10 tenés todo el recorrido. No te podés poner uno. Pero vos tenés que decirme, Smart TV y qué? Microondas. Microondas sería la segunda coincidencia. Y si son tres, es a cataratas por bolala con todo para dos personas. ¿Cuánto te puso Noelia Marzol? Un 6. Un 6. A ver. Ay, me caes muy simpático, de verdad. Pero te puso... Un 3. Ay, ay, ay. ¿Pero cómo le bailaba? ¿Cuánto puso? Pará, pará, pará. No importa, no importa. Está enojado. No, después digo, porque en las redes me matan a mí y esta es peor que yo. ¿En las redes te dan duro? Sí, Noelia. No, pero está bien. Bueno, no quiero ser objetiva, la verdad. Una cosa es la personalidad y la persona en sí. Y otra cosa, como canta. Por eso, cada uno tiene que pensar... Con todo lo que implica. Los nervios, estar en el programa y demás. Total. Pero fue tres para Noelia Marzol, no hubo coincidencia. Hernán Drago, ¿cuánto? Cinco. Cinco. A ver, mi sistema, Dios. Está fracasando todo. A ver... Mirá, aguanta la gente igual, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Mirá cómo aplaude la gente. ¡Ah! Mirá. Mirá. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. No, 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 no. Me van a bancar. Toda la gestión. Toda la gestión me aplaude. Escuchame. A ver, ¿cuánto dijiste? Cinco, él. A ver, Hernán. Se pone en duda el sistema anterior, ¿eh? ¡Oh! Seis, si había dicho seis, sale. No, es que microondas ya tiene, olvidate. Bien, estoy bien. Microondas ya tiene. No, no, es que hay que pagar los platos rotos acá. Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. ¿Eh? Estamos como probando el sistema. Bueno, gracias. Tengo amarengo. Es como acá. Voy buscando. Es como el primer amor adolescente, digamos. Esto es, ¿viste? Hay que buscar consensos. A ver, Maxi, ¿cuánto dice? ¿Cuánto? Otro seis, no sé. Otro seis. A ver, Maxi. No, un cinco. Bueno, se llevó el microondas. Se llevó el microondas. Fuerte el aplauso.